Entre las arenas de cuevas Hay la flor aborrecida Maldiva y a ver la vida Y en este pueblo tracionero Maldiva y a ver la vida Y en este pueblo tracionero Si el vecino me ha fallido A la cara de la flor aborrecida Para el que quiero esta vida Sin cariño y sin consuelo Para el que quiero esta vida Sin cariño y sin consuelo Entre las arenas de cuevas Hay las manos de guatina ¿Sí o no? Así es, gloria guatina Y nos vamos, hay amor En la montaña que se va Tengo un cuchillo escondido Para quitarme la vida Y ya no siguen sufriendo Para quitarme la vida Y ya no siguen sufriendo Y ya no siguen sufriendo Y ya no siguen sufriendo Demorasta, lose y sacándote Mi lugarita no es para mí Y el que n IVO deentingüe Y ya no se va Y ya no surgió Cuando elroy que quiera Alarma o la máquina fija, fija o la máquina Fija, fija o la máquina Nadie va, fija o la máquina Fija, fija, fija o la máquina Naono o la máquina ¡Suscríbete al canal!